Es un palacio de la ciencia perdido en medio de la selva. A dos horas en lancha rápida desde Kisagani, el centro de investigación de Yangambi, se revela en medio de la cubierta forestal, bordeado por el majestuoso río Congo. Alrededor, una reserva de la biosfera de más de 250 mil hectáreas. Este es el campo de juego de Néstor Lamboa, investigador de la Universidad de Kisangani del Museo Real de África Central, en Turburen, en Bélgica. ¿Qué diámetro es? ¿Ese? 45.5. Junto con su ayudante, Néstor controla el diámetro de cada árbol y toma muestras con este taladro que introduce en el tronco. Sacamos muestras todos los meses. Nos permite saber en qué mes está creciendo el árbol y en qué mes está descansando. En su laboratorio, Néstor analiza las muestras. Luego, observa con el microscopio los anillos de crecimiento, es decir, la madera que el árbol forma cada año a medida que crece. Esta datación de los árboles nos permite en realidad comprender cuánto tiempo tarda el bosque en alcanzar el nivel o la estructura que tiene hoy. Si cortamos el bosque hoy, sabemos que para volver a tenerlo, tendremos que esperar otros tantos años. Fundado por los belgas en 1933, el centro de Yangambi fue en su día la mayor estación de investigación tropical del mundo. INEAC, desde entonces rebautizado como INERA, Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Agronómicas. Hoy en día, los antiguos edificios coloniales han perdido su antiguo esplendor, pero siguen contenidos tesoros de incalculable valor, como este herbario, el mayor de África central, con 150 mil especies de plantas catalogadas. Y ha sobrevivido milagrosamente a guerras y saqueos. Tenemos rebeldes que vinieron aquí y preguntaron, ¿qué hay aquí? Les dijimos, miren las plantas. Dijeron, es todo lo que hay aquí, les parece ridículo. Y así sobrevivió, porque la gente no lo entendía, pensaba que era algo que no se podía vender. A pesar del regreso de la paz, el herbario sigue amenazado. La humedad puede dañar parte de la colección. Para preservarlo, INERA y un equipo del Jardín Botánico de Meis, en Bélgica, pusieron en marcha en 2018 un programa de digitalización de los ejemplares. Tenemos la imagen, así que podemos buscar en la web, podemos verlo. Incluso si ocurriera un accidente, ojalá nunca pase, al menos habremos salvado la imagen. Un poco más allá, Yanganbi contiene otro tesoro, su biblioteca. Más de 300 mil libros y documentos que solo se pueden encontrar aquí y que siguen siendo utilizados por los científicos en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, los detalles climatológicos que se han recogido desde la época colonial hasta la actualidad sin interrupción. Estos datos pueden trazar la historia del clima. Si queremos impulsarnos hacia el futuro, tenemos que basarnos primero en el pasado. Abandonada desde hace varias décadas, la estación de investigación de Yanganbi está reviviendo poco a poco, gracias a la movilización de científicos y donantes internacionales como la ONG CIFOR y la Unión Europea. Entre las últimas inversiones, esta torre de flujo, la primera en la cuenca del Congo. A 55 metros de altura, mide los intercambios de gases entre el bosque y la atmósfera. Emanuel Bulanza sube a los 11 pisos cada semana para comprobar que el equipo funciona correctamente. Vale, conexión perfecta. Introduce los detalles aquí. Utilizamos un dispositivo que trata de medir la velocidad y la dirección del viento en las tres direcciones. Y luego hay otra máquina o dispositivo que mide la cantidad de CO2, es decir, la concentración. Y con los programas informáticos intentamos combinarlos. La selva de la cuenca del Congo es el segundo bosque tropical más grande del mundo y el segundo pulmón verde del planeta después del Amazonas. Pero en 20 años, el bosque primario que rodea a Yanganbi se ha reducido en casi un 25%. Con el tiempo, podría emitir más CO2 del que absorbe. No puedo decir que concientizo, no. Pero mi papel, sí tengo que decirlo, es decir a la población. Aquí está nuestra riqueza. ¿No podemos conservar este bosque? Para los científicos, la preservación del bosque requiere un diálogo con la población local. Hombres y mujeres que obtienen sus recursos y su sustento de la biosfera. El sistema adquiere a la agricultura de tala y quema. Llegamos a un bosque natural, cortamos los árboles. Desprendemos fuego y sembramos una vez. Después de la cosecha, siguen buscando nuevas tierras. Así que les dijimos que no, que existe la posibilidad de volver a cultivar varias veces en el mismo espacio. En la era del cambio climático, el reto es crucial. Proteger el medio ambiente, al tiempo que se ayuda a las personas a encontrar medios de vida alternativos. Como con este horno natural, que duplica la producción de carbón, utilizando la misma cantidad de madera. Solo podemos crecer con los recursos que tenemos, pero en cambio tenemos que saber cómo tomar el recurso para satisfacer nuestras necesidades y permitir que el recurso se regenere. Una lección que está más vigente que nunca. Casi un siglo después de su creación, Yang Gambi no ha terminado de concientizar a la gente.